Bueno, buenas tardes. Yo estoy súper contenta. Algunos pensaban que por ser mayores no íbamos a estar tan equivocados. Nosotros somos un tremendo grupo con tremendo potencial. Es muy importante que esta sea como nuestra primera convocatoria que trabajó Carolina Pérez, que ustedes la conocen, tremendamente para que esto ocurriera. La charla del día de hoy es de edadismo y la va a presentar Máximo Caballero, que es encargado nacional de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, del Senama, y Fernanda Catalán, que es psicóloga de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato. Le voy a pedir al doctor Mendoza que nos dé cómo él vamos y yo después le voy a decir una cosa. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por estar acá. Al igual que la doctora Fernández, coincido en que este es un grupo muy importante en lo personal y gracias al doctor Yañez que está acá, hemos podido impulsar esta iniciativa de acoger a los médicos mayores, médicas y médicos mayores, en el proceso post dejar el hospital, la consulta, la clínica, el consultorio, la actividad profesional que cada uno de nosotros hemos realizado durante todo este tiempo. Y en ese sentido creo que la charla que da hoy Máximo y Fernanda, a las cuales les agradezco por esta instancia, tiene mucho que ver con lo que discutíamos en los consejos con el doctor Yañez ante un consejo para los que no están acostumbrados como la orgánica del Colegio Médico, es un consejo donde van los dirigentes de todo Chile y se discuten cosas bien nacionales y a veces locales. Y siempre había una persona que levantaba la mano y no importando el tema nacional o local que se encontrara, y no estamos hablando del año pasado, estamos hablando de hace harto tiempo atrás, y nos decía, ¿cuál profesor ante puros internos y no retabios? Decía, en este Colegio Médico no hay una palabra en los estatutos del Colegio Médico que haga alusión a los médicos mayores. Y reglón seguido nos tiraba todas las estadísticas que efectivamente, y como dijo la doctora Fernández, son un grupo muy importante dentro de los asociados de la orden. Y lo uno con el edadismo, puesto que la institución como Colegio Médico, si bien siempre tuvo esta agrupación de médicos mayores, uno no estaba dentro de los estatutos, por ende, todas aquellas iniciativas que pudieran entrar en la orgánica eran iniciativas personales secundarias a la sensibilidad de cada dirigente que pudiera estar en su momento ejerciendo esas funciones. Hoy, y lo debo reconocer ante todo, gracias a las gestiones del doctor Yañez, se hizo una reforma estatutaria ya hace un año, donde efectivamente en uno de los artículos se habla de la incorporación en la acción gremial de los médicos mayores por parte de la orden. Yo creo que eso es una gran herramienta porque lo incorpora a la orgánica institucional del Colegio Médico. Y hoy, ningún dirigente puede negar su acción gremial a los médicos mayores, médicas y médicos mayores. Y efectivamente, a través de este cambio estatutario, nosotros de alguna forma nos hacemos cargo de este concepto que, lo saben mejor acá los expositores hoy día, del edadismo, porque como institución estábamos haciendo una omisión de todo este grupo de médicos y médicas. Porque no existía un presupuesto anual pronosticado para los médicos mayores. Porque no existía en los estatutos algo que le dijera a todos los dirigentes de Arica hasta Punta Arena que tenían que tener acciones gremiales en torno a eso. Y son acciones gremiales completamente distintas a las que uno puede ejercer hacia los médicos en formación pregrado, los médicos en formación en posgrado, la especialidad, y los médicos que ya están en plena acción profesional. las inquietudes son otras, las sensibilidades son otras y son variadas. Y hay mucho potencial, y eso lo hemos dado cuenta en todo este periodo que llevamos casi un año hoy diría yo con la agrupación de médicos mayores que efectivamente, y este es un dato de la causa, es el capítulo de médicos más grande de todo Chile, el que hay acá en Santiago. Entonces no es menor, no es menor que hoy el colegio médico tenga dentro de sus estatutos incorporado que la acción gremial debe incorporar a los médicos mayores. Y eso es un deber tanto gremial como moral e incluso, y lo argumentábamos con el doctor Ollani por ahí, económico, porque todos ustedes pagaron las cuotas durante todo el tiempo. Y muchos de ustedes, incluso me debo asegurar, que pocas veces pidieron cosas, pocas veces hicieron usufructo de eso. Entonces eso además es un deber económico por parte de esta institución de devolverles después beneficios, además del deber moral de no haberlos incorporado institucionalmente, estoy hablando yo, a acciones del colegio médico. Y por eso el tema que hoy nos convoca, el edadismo, la discriminación por edad, creo que es muy coyuntural en torno al cambio de rumbo y espero, y eso decimos en las conversaciones que tenemos con la doctora Wanda Fernández que de aquí en adelante y por eso el cambio estatutario nos deja más bien tranquilos, esto no sea una iniciativa de la doctora Fernández o el doctor Mendoza, sino que sea una iniciativa de cada regional que hay a nivel de todo el país, porque ustedes aportaron bastante y tienen mucho aún que aportar, tanto para su desarrollo personal como para el desarrollo de la propia institución colegio médico. Quiero darles las gracias en este día lluvioso por haberse dado el tiempo de venir para acá a pasar, ojalá la menor cantidad de frío, los tenemos ahí todos los agasajos que puedan ustedes necesitar, los invito a participar, los invito a darnos recomendaciones en la información que le podemos hacer llegar a ustedes, lo cual es súper importante porque hay un sesgo de cómo uno llega a informarse nosotros tenemos muchas vías de información pero nos damos cuenta todas las semanas que tenemos que ampliarla y tenemos que cambiarla hacia el grupo de médicos más grande que está organizado en este momento a nivel de Chile. ¿Ya? Así que se aceptan felicitaciones, críticas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran pero sobre todo necesitamos que participen y que esto siga creciendo y que aporten con todas las ideas que ustedes desde su propia experiencia puedan enriquecer el mayor crecimiento de este capítulo. Nuevamente muchas gracias a ustedes por venir acá, muchas gracias al equipo del Senama, a Carola que está ahí atrás que es nuestra trabajadora social que ha puesto un montón de empeño en todas las actividades del capítulo y nada, vengamos a escuchar digamos a ustedes y a la doctora Wanda Fernández. Muchas gracias. Estén bien. Bueno, ya lo dijo todo el doctor. Yo lo que quería comentarles es cuando participamos en la elección nunca me imaginé que esto iba a ser como tan grande. Estaba impresionada. hemos tenido el súper gran apoyo de trabajar con Carolina que ya todos ustedes la conocen y que tiene como bien claro cuál es el rumbo que tenemos que llevar para que esto crezca. Invitarlos y sobre todo que ustedes hagan llegar a otros colegas que nosotros tal vez no hemos podido llegar la invitación a los talleres. Ustedes saben que tenemos ustedes participan en los talleres. Que vengan otros más porque tal como dice el doctor Mendoza no tenemos todavía un red de fluida para llegar a nuestros colegas. Así que esa es una invitación por favor el que conozcan el teléfono nos lo mandan Carolina los contacta y así armamos un grupo más grande. Bueno, no voy a seguir más y voy a dejar entonces con ustedes a Máximo Máximo Camila. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. De verdad que es un honor para nosotros estar acá. Quiero en primer lugar extender un afectuoso saludo de nuestra directora nacional del Senama, la señora Claudia Smat Palomo. Estamos en un mes muy relevante para nosotros que es el mes del buen trato a las personas mayores. Así que de verdad gracias a Carolina, gracias al equipo de coordinación por invitarnos y sumarnos a compartir con ustedes un ratito sobre este tema. Voy a estar acompañado por Fernanda Catalán, que es psicóloga nuestra en la unidad, quien les habla a Máximo Caballero. Yo soy trabajador social de profesión, antiguamente asistente social. vamos a compartir un tema que quizás se habla poco, quizás no es tan conocido, no es tan visibilizado, pero es importante que ustedes lo conozcan, lo manejen. Qué alegría saber que a pesar del frío, de la lluvia, del invierno, tenemos acá tantas personas mayores motivadas a participar, a tener la información. Qué alegría para nosotros como Senama, que hoy día casi 90 años nos acompaña acá usted también. Qué ejemplo para nosotros y por qué hoy día es tan relevante hablar de edadismo, como dice la presentación, estereotipos y prejuicios en torno a la vejez. Sólo como contexto, sólo como introducción. Y ustedes ya se han dado cuenta y nos contaba acá la doctora también del número que hay de adultos mayores, médicos también y médicas. Chile es un país envejecido. Estamos en un proceso de envejecimiento muy acelerado. Cuantitativamente tenemos más adultos mayores que hace 15, que hace 20 años en Chile. Por lo tanto, es un tema cada vez más relevante. Vivimos además en un país donde se envejece de manera distinta, de manera diferente. Acá estamos en la región metropolitana de Santiago, pero tenemos 15 regiones más en nuestro país donde hay diversas y diferentes formas de envejecer. Estamos además entendiendo que el envejecimiento es un proceso continuo, el envejecimiento es natural, todos envejecemos todos los días. Saben que desde que uno nace, desde que uno llega a este mundo, empiezan a envejecer las células. Entonces, el envejecimiento es un proceso continuo, permanente. Y le agregamos otro elemento que es la etapa de la vejez. En Chile, de 60 años para arriba. Estamos entonces en este contexto de envejecimiento donde hoy día para nadie es un misterio que la fecundidad en Chile es baja, las tasas de natalidad son bajas y por lo tanto, hoy día observamos, por ejemplo, que en términos cuantitativos, el número de hijos por mujer cada vez es más bajo, es más reducido y además tenemos que la esperanza de vida ha aumentado y sigue aumentando. Es decir, hoy día el promedio de esperanza de vida en Chile ya está sobre los 80 años. Es decir, si hoy día nace un niño o una niña, probablemente vamos a saber que va a vivir más de 80 años. Y por supuesto que eso tiene distintas visiones en términos de lo que impacta, en términos de lo que produce, pero vivimos en un país envejecido y va a seguir envejeciendo. Hoy día, como decíamos, la esperanza de vida ha crecido bastante cada vez y las proyecciones estadísticas y demográficas, así lo dicen, para el año 2050 en Chile vamos a tener sobre 6 millones de adultos mayores. Hoy día tenemos 3 y algo, hoy 2023. Y eso es un número importante, es un porcentaje que no es menor, nos acercamos al 2050, cerca del 30% de la población chilena va a tener 60 y más años. Y por eso es tan relevante que visibilicemos estos temas, que hablemos de vejez, que hablemos de envejecimiento, porque es una realidad. Pero también tenemos que visibilizarlo desde una mirada positiva. Y yo lo dije al principio, esto es un ejemplo para nosotros los que tenemos menos de 60, de que se pueden hacer cosas. Es decir, cumplir 60 años hoy día no es restricción de nada. Cumplir 60 años se puede seguir haciendo cosas y no solo en términos laborales, sino que me refiero en la vida, en los gustos, en los hobbies, el vínculo con la familia, nietos, hijos, amigos, vecinas, la comunidad, vecinos. Es decir, podemos seguir haciendo cosas. Por eso es tan importante visibilizar todos los espacios donde hay personas mayores. ¿Qué es lo otro relevante también de que tengamos presente cuando hablamos de envejecimiento, de vejez? Porque a veces creemos socialmente que todas las personas mayores son enfermas, que todas son dependientes, que todas las personas mayores tienen algún grado de deterioro cognitivo y eso no es así. Si hablamos de dependencia en Chile y este dato es muy fresquito, es la NDI de 2022 que es la Escuesta Nacional de Dependencia presentada hace unos meses, habla que en Chile tenemos un 77,8% de esta población, de estos 3 millones y fracción que yo les contaba, versus un 22,2% de personas en situación de dependencia. Es decir, contrario a lo que la mayoría de la población cree, que tiene una imagen negativa, prejuiciada, desvalorizada de la vejez, no están todos enfermos, no están todos con demencia o Alzheimer o con algún grado de deterioro neurodegenerativo u otro. La gran mayoría de la población chilena adulta mayor, casi el 80% es autovalente, no está en un grado de dependencia, pero creemos, generalmente se cree que están todos en una situación de dependencia y eso es súper importante tenerlo presente porque incluso desde la política pública o desde la oferta pública se tiende a creer de que hay un mayor porcentaje de dependencia pero no es así. Por lo tanto, y acá es importante también saber, por ejemplo, que la dependencia severa, que la dependencia como lo que comúnmente llamamos como personas mayores postradas, en términos cuantitativos, es solo el 8%. De ese 22,2%, la peor dependencia es el 8%, es decir, del total de adultos mayores de Chile, el porcentaje postrado es el más bajo, ¿ya? Por lo tanto, el 77% de la población chilena mayor es autovalente y por eso es tan importante todos aquellos espacios como este u otro para integrar, para incluir y para valorar a las personas mayores en todos los aspectos de la vida cotidiana y diaria. Vivimos entonces en este proceso de envejecimiento y como decía, esto va a seguir aumentando y en 10 años un millón de personas del país tendrá 80 o más años, que igual acá lo podemos observar, perdónenme que la ponga de ejemplo, pero cada vez tenemos más personas de 80 y más, lo que incluso ya se reconoce como cuarta edad, no tercera edad como era antes, hoy día ya se habla de la cuarta edad, legalmente también está reconocida, es decir, cada vez vamos a tener más personas de 80 años, yo cuando tenga 60 y más en 20 y tantos años más, probablemente va a haber el doble o el triple de personas de 80 y más, por lo tanto es muy importante tenerlo claro porque a más edad obviamente también esto va cambiando, el proceso de envejecimiento no solo es biológico, no solo es que tengamos más cana, tengamos más arruga, sino que también hay cambios psicológicos, hay cambios sociales, como todo proceso natural dentro de lo que es el curso de vida, por lo tanto en esta realidad de envejecimiento queremos hoy día plantearles esta invitación, esto solo como dato también, el 85% de las personas mayores de Chile está en el sistema público, en FONASA y el otro está en los otros sistemas de salud, ¿cómo se observa la población en general? ¿cómo observamos en Chile el envejecimiento? Solo dos datos cortitos, en relación a la imagen social de las personas mayores, un 77% lo evalúa moderadamente negativa, un 54% cree que ha mantenido igual en el tiempo y un 23% que ha empeorado, el 68% de las personas considera que las personas mayores están nada o casi nada integrados a la vida comunitaria, se observa que el 59% tendría una imagen negativa sobre dicha etapa del curso de la vida, es decir, socialmente, culturalmente, la visión que hay de las personas mayores es negativa, en Chile si usted le pregunta a cualquier grupo etario, cualquiera de 15, de 20, 30, 40, 50, probablemente la gran mayoría no tiene una imagen positiva de la vejez, todavía culturalmente está muy instalado el prejuicio, la desvalorización, una imagen negativa de las personas mayores muy vinculada a enfermedad, a dependencia, a deterioro y sabemos que en la práctica eso no es así, pero son como la construcción social de la vejez en Chile también se ha ido dando en los últimos años. Según estos datos, el envejecimiento está relacionado en gran medida con sentimientos de miedo o tristeza, no sentir nada y tranquilidad. Lo importante es cómo se avanza en cambiar eso, porque yo decía, vamos a cada vez a ser más adultos mayores, pero es, y el gran desafío que tiene Chile, no solo como Estado, no solo como Estado de Chile, no solo Senama, sino que toda la oferta pública, también nuestra sociedad, nuestra comunidad, qué queremos para las personas mayores de ahora y para todos los que venimos para más adelante, qué mirada, qué sociedad, qué construcción queremos darle para tener un buen envejecer, porque todos sabemos que hay dificultades en Chile para un buen envejecer, en términos de lo que hoy día ocurre, en términos previsionales o incluso en términos sanitarios, sabemos que tenemos dificultades, lo importante es cómo avanzamos, porque el número va a ir creciendo de personas mayores, pero también nuestra sociedad, nuestra comunidad, también tiene algo que hacer. Ahora que estamos en el mes de junio, donde promovemos el buen trato a las personas mayores, el 15 de junio, que es el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, en Chile lo conmemoramos como el día del buen trato, que es como negativo, en positivo, perdón, como al revés, y lanzamos una campaña el 15 de junio, jueves pasado, que era el buen trato, trato hecho, donde invitamos al resto de las generaciones, es decir, el buen trato a las personas mayores no solo es entre las personas mayores que es como algo obvio, ¿no? El buen trato es para todos, el buen trato es algo universal, pero qué importante es que familia, hijos, hijas, nietos, nietos, los vínculos, la institución pública o privada, también entreguen un buen trato a las personas mayores de manera permanente, en cualquier espacio, en cualquier vinculación, o cualquier atención a un adulto mayor, siempre debe ser desde el buen trato, y hay la invitación, por eso que hablo de que no solo es el Estado, también es la familia, lamentablemente en Chile, quienes más maltratan a las personas mayores es el mismo grupo familiar, estadísticamente un 30% de personas mayores han estado expuestas a situación de violencia intrafamiliar, a situación de vulneración de derechos desde la propia familia, por eso es tan relevante comprender que esto es un fenómeno que por supuesto que el Estado tiene un rol fundamental, pero también la comunidad, la familia, nuestra sociedad. Sigamos. Y en este contexto entonces viene esto que hoy día nos convoca, porque hablamos de edadismo, que el edadismo es para todas las edades, pero vamos a concentrarnos en la población mayor 60 y más. El edadismo es el conjunto de actitudes negativas estereotipos y prejuicios respecto a la vejez y el envejecimiento que se encuentran presentes en la cultura, cualquier espacio a nivel nacional y van en detrimento de las personas mayores por el solo hecho de ser mayor. Dicho en palabras simples o en buen chileno, lamentablemente en Chile se discrimina por ser viejo, lamentablemente en Chile se discrimina por tener 60 y más años y no solo hablo de la discriminación por edad, discriminación por edad en la vejez, sino que también hay discriminación en términos laborales que ocurre regularmente, hay distintas discriminaciones que ocurren a las personas mayores en distintos espacios, por lo tanto la invitación nuestra que les traemos esta tarde es a ustedes empoderarse más de sus derechos, todos ustedes son sujetos activos de derechos, no son los pobres viejitos como dicen vulgarmente los pobres abuelitos, son personas mayores sujetos de derechos y lo importante es que ustedes sepan que como adultas y adultos mayores tienen los mismos derechos que nosotros que tenemos menos de 60 o dicho de otra manera a medida que cumplimos años no vamos perdiendo derechos, el hecho de cumplir más años no es sinónimo de perder derechos, por lo tanto para enfrentar, para atacar este dadismo, esta mirada negativa de las personas mayores ustedes son clave de ser principales actores en promover sus propios derechos, exigirlos, difundirlos, porque insisto como desde la mirada de la declaración universal de los derechos humanos del año 48 también están las personas mayores y es lo que nos cuesta porque yo sé que cuando uno habla de derechos no toda la gente lo entiende o gusta en términos conceptual pero es clave tenerlo presente que tiene que ver básicamente con algo súper simple que es la dignidad cualquiera de nosotros tiene la misma dignidad por el solo hecho de ser persona eso no hay que olvidarlo nunca y por tener más de 80 más de 90 o más de 100 porque en Chile también tenemos centenarios también no perdemos derechos y eso es súper importante que lo tengamos presente que lo promovamos que lo exijamos yo sé que no es fácil pero de manera conjunta el Estado y la sociedad tienen que avanzar en esa línea para que tengamos sociedades mejores donde la inclusión sea una realidad donde estos temas de maltrato no sean temas pero lamentablemente como ocurre hay que enfrentarlos para que dejen de ocurrir entonces para avanzar en el edadismo tenemos algunas dimensiones que va a ver Fernanda muchas gracias buenas tardes ustedes me van diciendo si es que voy rápido si es que me escuchan bien por favor siéntanse con toda la libertad justamente yo les iba a comentar este concepto de edadismo que en un principio a James se llamaba de viejismo que lo acuña Butler era precisamente un médico médico gerontólogo que inició también esta discusión y yo creo que es importante especialmente porque estamos aquí con médicos médicas que quizás alguno más de alguno tenga alguna especialidad relacionada o no pero eso es súper importante nace desde también la gerontología comunitaria la gerontología social pero desde la geriatría nace este concepto también el edadismo tiene dimensiones y niveles y es súper importante revisarlos en detalle porque además este concepto el edadismo es un determinante social de la salud súper invisibilizado que no se le toma mucho en cuenta pero que causa un gran daño a tal punto que ciertas investigaciones incluso hablan de que las personas que tienen incorporado un edadismo autoinfligido viven ocho años menos en promedio y eso está estudiado imagínense y no es algo visibilizado ni algo que se hable mucho entonces las dimensiones de este edadismo que tienen los estereotipos ¿cierto? que tienen que ver con las expectativas suposiciones las ideas o sea ¿cómo pensamos? y esto no nace de la nada nos lo construyen desde pequeños desde la infancia piensan en cómo pensaban o cómo les instauraron la idea de qué es ser mayor las imágenes en los libros cómo eran los medios de comunicación en el cine cómo se cómo se construía esta imagen de ser mayor ¿era una persona empoderada? ¿cierto? libre digna o era esa persona que siempre estaba enferma siempre necesitaba de alguien el abuelito la abuelita ¿cierto? y no todos son abuelos abuelas ¿verdad? o sea quien tiene derecho a decir abuelo abuela es su nieto no cualquiera entonces ahí fuimos construyendo también la visión de lo que es ser mayor la idea ¿verdad? un imaginario social entonces tenemos los prejuicios el prejuicio tiene que ver con lo emocional lo visceral ¿ya? ¿qué es lo que sentimos asociado a esta idea? ¿cierto? sentimos felicidad de pensar en el envejecimiento o nos angustia ¿qué es lo que nos enseñaron a sentir cuando pensábamos en la vejez? luego tenemos la acción la discriminación hay el trato diferencial y no deseado ¿cómo actuamos? ¿ya? ay se me quedó el disculpe entonces la discriminación a veces tiene que ver con actos que producen desventaja discriminación negativa le llaman pero también hay otros actos de discriminación positiva que generan ventaja y ahí podemos reflexionar o no cuando es necesaria esta discriminación positiva ¿cierto? la preferencia u otros ¿ya? a veces es necesaria a veces no la necesitamos ¿verdad? a veces dan por hecho que nosotros tenemos que tener esta discriminación positiva ¿pero nos hará sentir bien eso? me equivoqué estaba al revés a mí también me pilla un poquito esto entonces los estereotipos los prejuicios la discriminación la idea la emoción la acción interactúan no funcionan de manera aislada si yo tengo un trato discriminatorio con un otro viene de un estereotipo y de un prejuicio ¿cierto? si yo creo que todas las personas mayores son frágiles y que todas están enfermas probablemente las voy a tratar de esto que pienso y siento ¿verdad? por el contrario si yo me doy cuenta y estoy súper consciente de lo que dijo Máximo de que tenemos un 77,8% de personas autovalentes personas mayores autovalentes mi idea y la forma en la que voy a tratar también a las personas mayores va a ser muy distinta ¿ya? entonces tenemos esta interacción ¿verdad? entre los estereotipos los prejuicios las acciones la discriminación pero también tenemos distintos niveles donde el edadismo se visualiza por ejemplo el institucional aquí comentaba algo súper importante vivimos con muchas instituciones convivimos con ellas participamos en ellas nos influyen también el colegio médico es una institución y no lo tenía contemplado hasta ahora y eso es súper importante porque quizás había antes una práctica edadista ¿verdad? no nos vamos a concentrar en esta población ni siquiera están los estatutos actualmente hay una reflexión y se ha incorporado y eso es súper importante porque cuando no está cuando no se habla cuando no se escribe cuando no están las normativas ¿cierto? ni en las políticas finalmente no se hace y las personas son invisibilizadas y no pueden acceder no se pueden incluir ni participar ahora esto lo podemos ver en muchos ámbitos en las organizaciones en términos laborales en las academias en la educación ¿cierto? ¿de qué manera también existen prácticas edadistas en la educación en las cátedras ¿cierto? ¿qué es lo que se nos enseña? ¿cuáles son las oportunidades que nos dan y las que nos quitan por la edad las políticas públicas en salud el acceso a salud también ¿verdad? entonces tenemos otro nivel súper importante el interpersonal el trato con el otro cómo convivimos con un otro cómo nos tratan incluso entre nosotros mismos puede haber un trato condescendiente ¿cuántas veces hemos escuchado esto de infantilizar? ¿verdad? esto de tratarnos como como si fuera un niño que el jardín infantil y somos personas adultas ¿verdad? eso es súper importante y llama la atención porque uno tiende a creer que en el tema interpersonal es como a nivel familiar con los amigos ¿cierto? cuando hay una diferencia importante de edad también pero a veces nosotros mismos con personas de nuestra misma edad tomamos las mismas actitudes y es importante irlas revisando también ¿cuántas veces nosotros y acá pongo un ejemplo muy típico ¿cuántas veces hemos escuchado a una persona con algún cargo con algún poder quizás político que lo vemos con su buena escana y que sabemos que tiene 70 años y más y que dice nuestros abuelitos ¿cuántas veces hemos visto eso? escuchado eso ¿cierto? ¿qué trato tenemos ahí? ¿verdad? ¿cuál es la idea también que tenemos de ser mayor? ¿cierto? autoinfligido y ahí me paso a este es cuando uno interioriza ese edadismo todo esto que fuimos conversando todo lo que nos enseñaron en el colegio en la familia desde que somos niñas desde que somos niños lo interiorizamos y todos aquí estamos envejeciendo yo también voy a ser mayor si es que vivo lo suficiente ¿y cuál es la idea que yo tengo de ser mayor? si llego a ser mayor y tengo una idea negativa voy a estar yo misma también tratándome mal ¿verdad? y ahí es lo que les decía las personas que tienen una imagen negativa de su propia vejez está comprobado que también viven menos o sea a ese nivel puede llegar a afectar y si nosotros también como personas cuando somos mayores tenemos una idea negativa tratamos a los a los otros como iguales de forma negativa ¿verdad? ay disculpen disculpen que me pille aquí la tecnología ya también tenemos la expresión ¿ya? el viejismo el edadismo tiene un elemento consciente hay personas ¿cierto? que están conscientes de la idea que tienen y de lo que están practicando hay personas que defienden la idea de que hay personas mayores y que todas son frágiles lo defienden ¿verdad? es sumamente consciente pero también hay otro que es más importante que es el implícito ¿por qué? porque eso está en todas las capas ¿verdad? no nos damos cuenta esto mismo que menciona Máximo la mayoría de la población piensa que las personas mayores son dependientes que tienen una dependencia funcional ¿verdad? hay una creencia implícita ahí pero eso no es así y no vemos la realidad también no la contrastamos ¿ya? entonces hay veces que nos damos cuenta como les decía este ejemplo de el político que dice los abuelitos siendo mayor eso se ve súper muy frecuente y es fácil de ver pero hay otros que son implícitos que no nos damos mucho cuenta ya es tarde ya no está en edad para eso no estoy en edad para eso ¿cuántas veces hemos escuchado eso? yo lo he escuchado de personas que se lo dicen a sí mismo que se lo dicen a otros y está súper validado ¿verdad? no nos damos cuenta no es consciente pero también es una práctica edadista con nosotros y con otros entonces como les decía este es un tema que se ha estudiado enormemente que lo ha abordado la Organización Mundial de la Salud tiene un informe también mundial sobre el edadismo que se los invito a leer si tienen la posibilidad porque es muy bueno ¿verdad? y en este sentido este informe también nos dice que se calcula que una de cada dos personas en el mundo es edadista o ha tenido prácticas edadistas y esto finalmente afecta la salud mental y la salud física de la población mayor en general y ahí vamos a ver también por qué este informe nos muestra una serie de estereotipos negativos y en distintas áreas por ejemplo y no sé si ustedes quizás se lo han pillado antes o ahora en la atención social que las personas mayores son rígidas irritables y frustrantes que son solitarias y aisladas aquí yo no veo a nadie aislado por ejemplo frágiles y débiles ya sabemos que eso no es así la fragilidad de un síndrome geriátrico ustedes lo saben más que yo ¿verdad? y no todas las personas lo tienen y por ser mayor yo no voy a tener un síndrome geriátrico necesariamente asexuales esa es muy frecuente ¿verdad? y no tiene que ser así a veces incluso obligan a ser asexuados ¿y por qué? somos personas seres humanos y la sexualidad es una esfera más no se corta los 60 se corta la sexualidad no eso no pasa confundidas con facilidad deprimidas o deprimentes con discapacidad y dependencia funcional y sabemos que eso no es así en el trabajo poco competentes e improductivas desmotivadas poco flexibles o poco competentes tecnológicamente la pandemia vino a comprobar que eso no es así que las personas mayores tienen toda la capacidad toda la potencialidad para adaptarse a los cambios ¿cierto? pero obviamente todos aprendemos distinto y todas las realidades son distintas también como dijo Máximo el envejecimiento las vejeces no hay una vejez es diversa y todos tenemos la posibilidad de aprender también la cantidad de experiencia que podemos entregar con eso ya refutamos estos estereotipos los medios de comunicación que es lo que hablamos en un principio que son poco atractivas que infelices inactivas carentes de poder pobres diabólicas ¿se acuerdan de la bruja de la Blancanieves? era persona mayor ¿y por qué? podríamos pensar en la reina de Blancanieves tal vez también podría ser mayor y también era hermosa no necesariamente diabólica aunque si era el personaje malo ¿verdad? pero eso es lo que nos construyeron nosotros nacimos y nos fuimos socializando con estas ideas de la vejez ¿ustedes vieron alguna princesa príncipe mayor? en alguna película recién se están instaurando en el cine ideas mucho más positivas también de la vejez entonces ¿qué consecuencias tiene el edadismo? para la población mayor primeramente pero también para todas y todos todos vamos para allá y esto está sumamente estudiado y es súper importante y por eso también es un determinante social de la salud en términos de salud física el edadismo afecta en adquirir comportamientos de riesgo no asistir a controles médicos es normal que tenga falla de memoria de atención si eso es normal para la edad sabemos que eso no es así ¿cuántos deterioros cognitivos o demencias pudieron ser frenadas a tiempo si se hubiera tomado en cuenta que eso no es un proceso normal del envejecimiento infecciones de transmisión sexual porque claro si es que las personas mayores son asexuadas no vamos a hacerle las charlas no vamos a entregar la educación en sexualidad ¿qué trajo eso? mayores infecciones de transmisión sexual en la población uso inadecuado de los medicamentos y lo que les comentaba que es la longevidad reducida en términos de salud mental que ahí es donde convoca también a todos los psicólogos y psicólogas y trabajadores de la salud mental baja autoestima claro que sí si tiene una imagen negativa de mí por ser mayor claramente mi autoestima va a ser afectada enfermedades como depresión ansiedad consumo problemático lamentablemente han ido en alza acelera el deterioro cognitivo ¿cierto? por esta imagen de un declive cognitivo que todos tenemos un declive sí en el proceso de envejecimiento pero no patológico no afecta la funcionalidad eso no es así suicidio lamentablemente eso está ocurriendo y en Chile también se ha visualizado para fortuna también se están elaborando políticas públicas de prevención del suicidio pero también es importante hablarlo y el aislamiento social la soledad la sexualidad restringida violencia y maltrato que es lo que comentó Máximo ¿cierto? un 30% de las personas mayores ha recibido una situación de maltrato y principalmente de su familia maltrato psicológico super habitual y eso no corresponde abandono social lamentablemente también es algo que hemos visualizado ¿cierto? y no estamos hablando de personas sin hijos sin redes familiares muchas veces el abandono ocurre en personas que tenían muchas redes entonces nuevamente como les comentaba sobre este informe mundial de dadismo el tema se entremezcla con otras variables ya hay un concepto que está bastante usado y de moda ahora que es la interseccionalidad no sé si lo han escuchado pero finalmente es como distintas variables también se van conjugando en la desventaja social por ejemplo una cosa es la edad pero si agregamos la raza la etnia la situación socioeconómica el sexo es igual ser mujer mayor que hombre mayor ¿cierto? y agreguemos hay una frase bien cliché pero es no es lo mismo ser una mujer mayor racializada pobre ¿cierto? que un hombre mayor que vive por ejemplo en la urbe en la ciudad claramente las posibilidades son distintas y aumentan las situaciones de discriminación y vulneración o exclusión entonces yo les di varios ejemplos pero acá no sé si han notado típico en las noticias abuelitos fueron estafados y temen ser desalojados ¿cuántas veces vemos ese tipo de 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 títulos ¿no? los abuelitos son vulnerables son sujetos de caridad de lástima y tiene que ser así o somos sujetos de derecho en realidad devuelve la juventud a tu rostro todo lo anti-age lo anti-edad ¿cierto? lo rejuvenecimiento ¿se existe lo anti-edad? ¿puede alguien dejar de cumplir años? no ¿verdad? y ahí vamos a hablar también de por qué es importante cambiar este lenguaje y cuáles son también ciertas estrategias para cambiar este discurso ¿cierto? quizás hay que envejecer con salud hay que ver otras variables pero no podemos detener la edad y tampoco hay que hacerlo bueno están además muchas de estas cremas anti-age con actrices que claramente no son personas mayores porque les ponen el pelo blanco o sea esta es la imagen también que quieren de la persona mayor que no se vea vieja ¿cierto? entonces hemos hablado de los elementos más negativos de la visión negativa pero eso no se contrasta con la realidad ¿verdad? y la edad no implica una disminución de la satisfacción del bienestar de la calidad de vida eso depende y hay personas que tienen 80 y más años que se sienten sumamente satisfechas con su vida ¿verdad? y que participan y que comparten ¿cierto? y que son valoradas también por su familia o por su comunidad entonces tenemos esta situación problemática que podemos hacer porque algo tenemos que hacer para cambiar esta situación la idea acá yo veo en su mayoría personas mayores de 60 años por lo que entiendo no voy a asumir la edad de nadie ¿verdad? pero esto debería ser una discusión intergeneracional ¿verdad? ¿tenemos que hablarlo solo entre personas mayores? ¿o también deberíamos estar los menores de 60 años incluidos en esta discusión? los más jóvenes los adolescentes los niños y las niñas ¿verdad? ¿cómo eliminamos el uso del lenguaje edadista? ¿cierto? tenemos que eliminarlo y eso lo podemos enseñar en todas las edades y en todo el curso de vida aceptar la realidad del envejecimiento del proceso de vida que difícil no se habla no se habla de que todos vamos a envejecer de cómo vamos a envejecer de qué es lo que queremos también cuando somos personas mayores porque también tenemos la capacidad de decisión y eso es importante cuando no se nos pregunta cuando no se importa cuando no se habla del tema también es una forma de exclusión dejar de usar la edad cronológica como una barrera completa para la participación que es lo que dijimos no es tan edad para eso no existe eso si queremos participar tenemos el derecho a hacerlo y tenemos que hacerlo porque los vínculos y las relaciones interpersonales son muy importantes y abandonar la mentalidad esto ya no es esto es para también nuestras generaciones abandonar esta mentalidad de nosotros ellos las personas mayores nosotros no somos todos miembros de una sociedad y así como yo fui niña soy adulta voy a ser mujer mayor espero entonces hay algunos modelos que nosotros ocupamos ¿verdad? especialmente desde Senama y los promovemos que son el enfoque de derechos y esto es un marco normativo y ético cambiamos esta visión de la persona ¿cómo se dice esto? vulnerable sujeta de caridad no sujeta de derechos y Chile en el año 2017 ratificó la convención interamericana de derechos por las personas mayores ¿qué significa eso? que el Estado y su sociedad debe trabajar y velar por promover proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de sus derechos con la finalidad de la inclusión la participación ¿verdad? cambiar esta mirada no son las personas mayores no son sujetos de caridad son sujetos de derecho este es un decálogo de buen trato a las personas mayores elaborado desde la unidad de derechos humanos y buen trato principalmente también para sensibilizar a las distintas redes con la atención social con la atención en general con el trato se hacen bastantes capacitaciones y sensibilizaciones al respecto ¿ya? ¿y qué tenemos que ver en este decálogo? la escucha la consideración el respeto ¿verdad? y elementos tan básicos contar con las señaléticas pensar en los espacios adecuados la accesibilidad universal ¿verdad? ofrecer apoyo enseñar con respeto ¿verdad? perfecto de todas maneras esto lo van a tener para tener el decálogo para que lo lean ahí con tranquilidad otro enfoque súper importante y que toma la OMS que es el envejecimiento activo el envejecimiento activo tiene tres elementos importantes ¿ya? la participación la salud que no tiene que ver solo con el control de los factores de riesgo para evitar las enfermedades crónicas las enfermedades no transmisibles ¿cierto? evitar la enfermedad sino que también elevar esos factores protectores de la salud la participación importante la salud mental el ejercicio todo eso o sea no solo pensar en evitar la enfermedad es en promover salud la seguridad que tiene que ver con garantizar estos derechos el acceso también el acceso a todos los sociosanitarios a la seguridad social todo eso que también hemos estado conversando y que se conversa mucho en la actualidad tres ejes importantes del envejecimiento activo hay otros enfoques también un poquito más críticos que el envejecimiento positivo que habla de este cambio a lo que es el sujeto de derechos lo menciono nomás porque se puede buscar pero este también es vigente la atención centrada en la persona y esto es súper importante también para los profesionales de primera y segunda atención por ejemplo esta es una crítica importante al modelo asistencialista y a esta mirada que teníamos del sujeto de caridad un sujeto de derecho las personas mayores también debemos escuchar cuáles son sus intereses motivaciones expectativas las personas somos distintas las vejeces son diversas heterogéneas no podemos trabajar de la misma manera con todo el mundo ni plantear las mismas actividades para todo el mundo ni las mismas políticas ¿verdad? y en este sentido lo importante es el empoderamiento ¿verdad? que ustedes también sepan que son sujetos de derechos que pueden hacerlos valer y que es importante también que en poblaciones más jóvenes los menores de 60 años tengan en cuenta esto y también trabajen porque se respeten esos derechos porque finalmente también les va a tocar entonces hay como una una especie de regla que se ocupa harto del usted no diga usted si diga ¿ya? por ejemplo el que habíamos mencionado el abuelito la abuelita el viejito el tatita ¿qué pasa con esas palabras? además del abuelito porque el abuelito es no todos son abuelos o abuelas y hay quien tiene derecho a decírselos el nieto o la nieta y si es que a ustedes les gusta también esa palabra pero el viejito el tatita ¿qué tiene? una mirada despectiva ¿ya? usted si diga primero el nombre de la persona persona mayor señor señora don doña ¿por qué tenemos que decir tatita no eso no está bien eso es ser condescendiente ahora es una guagua un niño eso se escucha harto ¿verdad? en especial en salud ahora requiere mayor asistencia es lo correcto usted no diga loco trastornado demencia senil todavía tenemos informes médicos que dicen demencia senil y la demencia no tiene el origen en la edad ustedes lo saben una enfermedad del cerebro persona que vive con demencia porque sigue siendo persona persona que vive con una patología psiquiátrica por ejemplo la persona no es loca no es esquizofrénico y la demencia si vamos a poner demencia demencia tipo alzheimer fronto temporal el apellido que tenga pero no existe la demencia senil la demencia no ocurre por la edad es un factor de riesgo sí pero no estamos destinados ni predeterminados a tener demencia solo por ser mayores nuestros mayores todas las personas mayores porque esto está mal porque es paternalista y porque generaliza y porque nuestros ustedes no son míos ¿verdad? no tenemos que utilizar eso las vejeces son distintas diversas no generalicemos bueno este es el típico postrado personas en situación de dependencia severa ¿verdad? ¿cuál agregarían ustedes por ejemplo? ¿alguna algún trato alguna palabra que se utilice que ustedes consideren que es peyorativa condescendiente que quizás no mencione ahí? ¿se les ocurre alguna? ¿o dejamos la idea para después porque les tengo una pregunta ¿cómo logramos cambiar los estereotipos sobre la vejez y las personas mayores en contexto de acceso y atención en salud? eso creo que ustedes lo saben o tienen la experiencia y la expertise también para poder reflexionarlo ¿y cómo nos preparamos para llegar a vivir una buena vejez logrando mantener la autonomía y la independencia? Dejo esa pregunta abierta y los invito a que puedan también contarnos sus opiniones reflexiones ¿qué piensan también de lo que hablamos con Máximo en esta ocasión? ¿qué ideas vienen? ¿les hace sentido? me gustaría escucharlas sin miedo sin miedo sin temor sí quedemos este espacio de pequeñas preguntas compartamos estos minutitos cómo lograr cambiar estos estereotipos señor sí ahí tenemos bueno hay dos aspectos que quería hacer notar uno es nada más que en el aspecto de expresión por ejemplo la palabra abuelito yo uso bastante la palabra abuelito pero como una expresión cariñosa no despectiva no tenía idea que se podía transformar en algo que uno pudiera discriminar venga para acá abuelito ¿cómo está? qué sé yo pero una cosa de cariño no se me ocurriría a mí que sea una cosa despectiva y lo otro es si ya que bueno si las personas las mayores van a tener acceso más se va a considerar sus derechos todo eso estoy de acuerdo pero ¿no podría caer de repente en una etapa en que el derecho se considere como un privilegio? ah pero este señor ¿cómo es la cuestión? yo llegué antes a la fila y ahora lo van a atender al primero ¿por qué tiene si tiene tengo 60 años y él tiene 70 entonces bueno el otro día tuve una experiencia psicológica que había en una fila en un banco y había una persona digamos no estaba que tenía por lo menos unos 80 años y llegó una niña embarazada entonces ¿a quién atendemos primero? ¿a la mujer embarazada o a la persona mayor? al final se decidieron por atender a la persona embarazada llegó bastante ¿entiendes? todo con el calor entonces hay algunas cosas conceptos como que colisionan y hay ciertos riesgos que correr bueno interesantísimo la cosa a mí me impresiona bastante porque yo también tenía y yo creo que todos teníamos bastantes prejuicios al respecto porque así nos formaron pues sí es lo que su historia le indica entonces me hace reflexionar así yo estoy muy contento de haber asistido así muchas gracias no a usted gracias sí haya solo un sí la segunda pregunta da para debate ético filosófico quizá antropológico sí pero yo creo que que también y usted lo grafica muy bien que esto también no debemos procurar como en el extremo ya porque muy bien dijo Fernanda antiguamente incluso la política pública era muy asistencialista ya muy desde la beneficencia ya es como que por favor es que con una mirada muy desde como caritativa entre comillas cuando hablamos de derechos es que no es un ciudadano es un sujeto de derecho pero también entendiendo como el contexto que quiero decir con eso que puede pasar el mismo ejemplo que usted da por ejemplo valga la redundancia en cualquier espacio de atención médica u otra ya que también hay criterios ya y así como hay criterios y como hay derechos también hay deberes porque ahí no hay que irse al otro extremo en el sentido de que también cualquier persona mayor o cualquier persona no mayor ya como nosotros o cualquiera también no en el extremo de que caigamos en la sobre protección que caigamos como en este esta sobre preocupación y anulemos a ese adulto mayor por ejemplo la autonomía que es también un derecho la autonomía e independencia también es un derecho que ha sido garantizado y consagrado en la convención que muy bien decía Fernanda donde que no es nada más que la toma de decisiones porque es tan relevante porque hoy día muchos de nuestros familiares hijos hijas nietos nietas cuidadores no cuidadores toman la decisión en nombre del adulto mayor muchas veces ni siquiera les preguntan yo les doy un ejemplo de los casos BIF de violencia intrafamiliar los jueces de familia todos los días en este país decretan ingresos a residencia ingresos a LAM que por supuesto que hay casos que sí son necesarios pero en la gran mayoría de los casos ni siquiera le preguntan al adulto mayor usted quiere salir de su casa usted quiere dejar salga de su casa y deja viviendo al victimario que es la hija hijo nieto que más encima el dueño de esa casa es el propio adulto mayor y lo sacan y nunca le preguntan al adulto mayor así es es decir la autonomía de ese adulto mayor es reconocer preguntarle usted quiere salir de su casa eso en Chile tenemos que cambiar es decir reconocer la autonomía e independencia como un derecho elemental caballero buenas tardes primero que todo felicitarlos por la excelente exposición muy clara precisa concisa felicitar los capítulos y al colegio médico por darnos esto pero quedo con una sensación yo soy un un lolo viejo con 58 años de profesión solamente y todos estos aspectos nunca se tratan en la escuela de medicina al menos yo nunca nunca recibí ni una palabra de esto ya no sé si algunos de los colegas han tenido algún ramo con esto pero yo nunca recibí esto geriatría por ejemplo es una palabra rara en los tiempos que yo estudiaba entonces todo esto yo creo que tiene que ser regularizado y tiene que ser informado a la autoridad universitaria de todas las universidades de Chile para que no tengan un sesgo político religioso todos somos viejos iguales ante la ley y creo que eso debe hacerse con urgencia porque las cantidades de viejitos vamos aumentando entonces yo creo que es una excelente labor que debe hacerse yo nunca escuché nada de esto ni en ninguna clase de medicina ni en clase de ética que yo también fui docente y creo que es el momento de poner el acelerador y que esto realmente se cumpla muchas gracias muchas gracias a usted toda la razón de hecho el número incluso de geriatras en Chile sigue siendo bajo pero hoy día ha ido creciendo y las universidades están hoy día más que antes hablando más de geriatría y de gerontología hoy día probablemente tenemos más médicos médicas ahora digo que están ejerciendo o que están en formación que saben un poco más pero usted tiene toda la razón además nos pasó en Chile que fuimos un país que no nos preparamos para esto a nosotros el envejecimiento llegó en 50 años no en 200 años como en Europa que tuvo tiempo de prepararse en Chile la verdad es que lamentablemente no nos preparamos ya en la historia esto se empezó a visibilizar hace muy poco piensen ustedes que Senama el Servicio Nacional del Adulto Mayor recién en septiembre pasado cumplió 20 años es decir es una institución muy joven por lo tanto que creo y comparto con ustedes que esto debe ser más tema también desde la academia desde la formación pero en todas las carreras en todas las profesiones señora quería además me sumo las felicitaciones hay algo en la perspectiva de política pública o del Colmet sumar la educación este tipo de educación en los colegios porque así como los japoneses le tienen un respeto a sus mayores yo he conversado con mi nieto no tienen idea ni sabían o sea ellos ni siquiera por cariño no lo pueden respetar pero no saben porque no se han educado desde chico bueno ni a nuestros hijos tampoco los educamos así entonces lo que quiero saber es si hay alguna cosa que usted está pensado como para las generaciones porque ellos son los que van a respetar y van a seguir esto nosotros ya estamos de salida pero los chicos no sé si hay algo en el ambiente bueno en realidad como decía Máximo como este tema y como bien dijo también usted la gerontología la psicogerontología hablar de las vejeces y el envejecimiento es nuevo yo que no no tengo tantos años incluso en mi pregrado tampoco se se pasó el tema de envejecimiento de adulto mayor es algo relativamente nuevo pero como dice Máximo hay una base un avance importante de hecho hay un centro del adulto mayor en la universidad católica que dicta también diplomado y especializaciones también para que profesionales podamos especializarnos porque no es lo mismo ser niño niña ser adolescente ser persona adulta a ser persona mayor y tenemos que especializarnos referente al tema de educación desde Senama hay varias iniciativas también de sensibilización y educación en distintos niveles a nivel como de los colegios cierto yo entiendo que todavía está incipiente ya no es tan fácil llegar también al a los centros educacionales primarios secundarios pero si es algo que se está trabajando por ejemplo con las carreras de pregrado y los profesionales de buen trato del programa de buen trato tanto los abogados abogadas como los trabajadores sociales hacen un trabajo importante de talleres de promoción donde tratan de vincular por ejemplo a los estudiantes de kinesiología de psicología de trabajo social con personas mayores también o sea que no sea esto de que sea un ramo solamente sino que haya una interacción también y una escucha de la persona mayor ya incipiente todavía pero me parece súper importante y relevante lo que estabas mencionando y debería ser parte de la malla si me permite un poquito yo creo que también algo que quería mencionar todas y todos tenemos prejuicios los necesitamos si no tenemos prejuicios no sabríamos no podríamos anteponernos al peligro por ejemplo todos los tenemos y no somos responsables de la socialización que tuvimos nos enseñaron así si somos responsables de hacer esto la reflexión de no me había dado cuenta pero ahora lo veo y si ahora lo veo puedo hacer algo con ello y eso es súper importante y eso es lo que podemos también enseñarle a los otros a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros amigos el prejuicio está no hay que enojarse no es un reto como de repente yo les digo nos estamos retando es solo hacer reconocer que existe si yo lo reconozco lo veo lo visibilizo si lo visibilizo tengo poder de decisión sobre eso ¿te permite? sí sí un minuto yo quería agradecer que se haga este tipo de reuniones porque el tema de la vejez es un tema más bien de orden social cultural y que tiene que pasar por la actitud institucional respecto a las personas mayor de edad que integran la comunidad la comunidad o su membresía no se puede tener un discurso inclusivo si se excluye un grupo importante de los miembros de la comunidad estos fueron los argumentos que se manejaron para lograr el reconocimiento de la agrupación de médicos mayores en el colegio médico yo creo que es sensacional que en el regional Santiago se haya formado la agrupación regional de médicos mayores es una enorme cantidad de gente y hay un tema muy importante que definir algunos de los problemas más serios de la vejez son la soledad y el aislamiento es una población dispersa a veces en lo que yo llamo el ostracismo doméstico ahí está encerradito en la casa no molesta a nadie y eso es algo terriblemente perjudicial para la salud física y mental de las personas el mérito de la agrupación de médicos mayores del colegio médico ha sido convocar y reunir tener actividades presenciales ofrecer un abanico de intereses variados que son activados por los mismos médicos mayores que se interesan un tema o sea nuestras sesiones de cine de música se hacían porque había un equipo de colegas mayores que sí que se preocupaban de la organización nada más distante de decir mire ofrecemos algo y venga el que quiera hay que ofrecer la posibilidad que los médicos mayores sigan ejerciendo sus capacidades y en esto tiene mucho que ver la condición natural del envejecimiento me ha tocado durante 20 años estar en contacto con médicos mayores siendo yo mismo un médico bastante mayor y me he dado cuenta que en la primera etapa de lo que llamamos edad mayor 60 o 70 años hay mucho potencial ejecutivo hay gente hay gente que tiene capacidad fuerza intereses la capacidad de convocar de reunir el entusiasmo de querer lo que se hace y querer hacerlo bien entonces nuestras sesiones de cine y música eran fantásticas porque tenían un buen equipo nuestra secuencia de conferencias también fue importante porque iniciamos una actividad de buscar gente que tuviera cosas atractivas que contar no eran conferencias de tipo médico eran conferencias de tipo vital que es lo que es la vida porque en el fondo yo creo que el tema de la la condición de la mayor edad es cómo vivir el tiempo que uno lo resta con lo que se llama una vejez saludable una vejez que tenga espacio para la actividad intelectual psíquica que tenga espacio para el afecto la sexualidad si quiere también y que tenga espacio para ejecutar y hacer cosas esto es lo que le da la posibilidad y que sea tan variado me encontré en una reunión asamblea nacional de un colega ya bastante mayor que estaba feliz porque había subido el kilimanjaro en África de a poquito pero lo subió y estaba feliz bueno y que podía juntar otra gente tiempo atrás me habló un colega que no sé si está aquí ahora interesado en el ajedrez y yo le dije comienza a moverse y junta a los médicos ajedrecistas organice campeonatos telemáticos de ajedrez haga actividad de ese tipo y he empleado la palabra juntarse pero en el fondo la palabra clave es agrupar el aislado el solitario el triste juntémoslo con sus contemporáneos los mayores y los menores y va a ser como un reencuentro con su juventud ya distante encontrarse con nativos compañeros de curso hablo por experiencia propia porque por años he juntado a la gente de mi curso cada vez somos menos pero estamos muy contentos cuando nos encontramos y estuvieron muy agradecidos que cuando llegaban a cada cual le pusieran una tarjeta en el cuello con el apellido para no meter las patas y confundirse pero la gente estaba feliz de hacerlo así que yo me alegro mucho escucharlo porque en el fondo no estamos tan desencaminados en lo que hemos hecho y algo que yo creo que hay que repetir el colegio médico tiene la obligación de mostrar un camino y una actitud institucional porque a pesar de que la población que agrupa el colegio médico en muchos aspectos es una población de adultos mayores privilegiados a pesar de todo en nuestras sesiones de solidaridad gremial vemos casos escalofriantes de abandono y aquí queda un aspecto final a lo que le quiero referir dejarle a los médicos mayores un espacio de participación en la actividad solidaria cuando uno es capaz de ayudar a otro en el fondo se está haciendo un favor a sí mismo se está convirtiendo en alguna medida pequeña en mejor persona así que yo agradezco mucho esta sesión agradezco mucho al doctor Mendoza que no sé cómo pero armó en menos de seis meses la agrupación regional más numerosa y importante de Chile y que probablemente va a tener muchas cosas que hacer gracias un aplauso y me robo sus palabras y que siga que esto avance a las otras regiones que perdure que crezca muy bien solo quería responderle a usted del tema de la infancia de los niños mire han habido algunas experiencias pero sé que nos falta muchísimo hace algunos años atrás en AMA trabajó con el Mineduc con el Ministerio de Educación y se trabajaron unos textos escolares para niños y niñas con los temas de envejecimiento lamentablemente eso no siguió pero hubo una iniciativa algunos años para que los niños desde la primera infancia tuvieran acercamiento a estos temas y hay otra experiencia actual que se está retomando nuevamente que es el programa voluntariado Chile País de Mayores donde personas mayores ex profesoras profesores jubilados o no porque puede ser cualquiera solo se exige ganas son los que apadrinan a niños niñas del sistema de seguridad y oportunidades el antiguo Chile solidario de hace muchos años atrás donde son profesores personas mayores o no por eso digo puede ser cualquier persona mayor y tienen un sistema de tutoría en pandemia era telemático pero ya está retomando ahora de manera presencial donde adultos mayores acompañan educacionalmente pedagógicamente a los niños y ahí se da algo de lo que usted decía en cómo también se produce esto del intercambio intergeneracional que es también ir cambiando la mirada en los temas de envejecimiento que es una iniciativa que todavía existe pero comparto con usted que nos falta muchísimo ¿Quién más? Pregunta sí con Carolina ella ahí con ella la señora de rojo perdone su nombre doctora Laura Caballero doctora Laura Caballero sí qué lindo apellido tía tía máximo caballero sí les quería comentar que hay mañana el grupo sueños tiene una entrevista realizada por un colega nuestro al escritor Simonetti y va a transmitirse eso es una cosa que tenemos muchas actividades de en este grupo que básicamente son médicos pero también hay enfermeras psicólogas esposas esposos de médicos y a los que tienen interés en escribir me gustaría que me dejaran sus datos para contactarlos lo otro es que la Universidad de Chile tiene un proyecto en que está haciendo una especie de acercamiento tecnológico a las personas de edad digamos a las personas que hemos sido jóvenes mucho tiempo porque yo creo que sigo siendo joven pero lo que pasa es que ya llevo un par de décadas haciéndolo entonces y que va a y que trae unos unas aplicaciones en los celulares para eso se necesita que usen frecuentemente los celulares y van a ser estimulaciones del tipo neurocognitiva pero además facilidades para buscar información que uno necesite me llegó por whatsapp se las puedo reenviar y ustedes se las reparten a las otras personas y lo otro que es una cosa bastante fríola pero que encuentro que deberían fijarse nosotros estamos por fin después de muchos años terminamos de pagar universidades posgrados y todo tipo de cosas por fin pudimos hacer los posgrados que nosotros queríamos y primera vez en la vida que yo conozco los números en azul en la en la planilla del banco porque con tres hijos la verdad es que vivía con la cuenta con la digamos la línea de crédito y no nos consideran no nos consideran ahora que nosotros tenemos tiempo ganas ni siquiera para comprarnos ropa porque por ejemplo tuve que ir a Punta Arena que allá hay una oferta grande en Parca para encontrar una Parca que no fuera ni negra ni azul marina porque el hecho que yo tenga 64 años no significa que yo me tenga que vestir de negro o de azul marino entonces creo que las personas que se dedican a marketing están perdiendo mucho nosotros tenemos el tiempo algunos tenemos un poco más o un poco menos de plata pero por lo menos ya no gastamos en los hijos que es nuestro gasto más importante entonces no se les ocurre no se les ocurre ofrecernos cosas entretenidas con mi colega que está aquí al lado y otras amigas nosotros hemos ido dos años a la Patagonia en Motorhome y nos quedaban mirando como bichos raros son puras mujeres sí y no andan con chofer no ella es la chofer yo soy la cocinera entonces lo pasamos súper bien hacemos los checkings grado uno grado dos cuando cuando andamos de ánimo pero podemos hacer y uno se programa entonces nos están dejando perder toda esta cosa y lo otro que por favor al champú y al bálsamo le pongan letras grandes porque uno no se ducha con lentes entonces no sé si les ha pasado que uno se ducha primero el bálsamo y después dice bueno pero cuál es el champú y no yo no me ducho con lentes por lo menos eso muchas gracias qué importante el caballero hola buenas tardes primero que nada agradecerles la presentación que hicieron porque uno nos sitúa donde estamos y una cosa que les quería señalar es esta sensación y este temor que uno siente de la vejez me di cuenta que en dos años más yo voy a ser interdicto o sea si yo quiero vender una casa o quiero hacer cualquier asunto tengo que sacar primero un certificado que no tengo discapacidad mental y que lo hace un geriatra o un neurólogo entonces o un psiquiatra entonces uno dice bueno qué podemos hacer nosotros desde acá desde los médicos del colegio médico cómo vamos a cambiar eso eso no puede ser y también tenemos una falme que hay todo un grupo de abogados que nos podría también contribuir a que no seamos interdictos por tener 75 años a mí me quedan dos años para poder entrar en esa fase y hacer cualquier cosa antes de que cumpla esa edad si no voy a ser interdicto de ahí para adelante mire qué buen tema pero ahí quiero aclarar le agradezco el tema porque sé que es muy contingente y polémico los certificados de lucidez ya legalmente no es una obligación de los notarios ya yo sé que hay un auto acordado de la corte suprema pero en estricto rigor cuando usted va a hacer un trámite y le piden el certificado de lucidez se puede alegar discriminación por edad en la vejez o sea si usted va a alguna notaría usted se puede negar ya y si el notario le sigue exigiendo usted incluso lo puede demandar en el tribunal civil porque eso es una discriminación ya es hoy día hay varias acciones en el parlamento porque se va a regular está también el servicio nacional de la discapacidad cenadis trabajando ese tema hoy día fuertemente porque es una discriminación ya no debiera exigirse no corresponde ya las únicas situaciones realmente son casos extremos entiéndase un alzheimer diagnosticado un deterioro muy avanzado o alguna persona que está con una dependencia física severa que uno entiende la situación pero el certificado de lucidez hoy no es legal por si acaso ya si cualquiera de ustedes un conocido una amiga amigo le exigen por favor díganle que no ya y cualquier cosa nos llaman al cenama al 800 400 035 para mayor información y antes de cerrar por la hora les quiero dejar una invitación que a todos los que les gusta el internet yo sé que aquí algunos se juntaban por zoom hacían cosas en pandemia tenemos en cenama hoy día en www.cenama.cl estamos hoy día en un concurso autobiográfico sé que acá hay mucha historia sé que acá hay mucho conocimiento experiencia tenemos un concurso este año el autobiográfico que son relatos de vida ya yo les invito a poder mirar la página web es un concurso muy bonito quizás de todos los años pero este año en particular está muy centrado en memoria en historia en futuro que tiene que ver en el marco de los 50 años del golpe de estado que se conmemora en septiembre pero es un concurso abierto qué quiere decir esto que no es para ningún sesgo ya para ningún sector cualquiera que pueda escribir a favor en contra con distancia o no porque también pueden haber otros relatos a los que les gusta escribir yo los invito la verdad es que han habido experiencias muy potentes los años anteriores del autobiográfico de personas mayores para todos los que les gusta insisto escribir y poder compartir historias experiencias probablemente mucho que contar en lo que pasaron en esas épocas sin sesgo esto es abierto ya de hecho los jurados de este concurso no son los funcionarios por si acaso del servicio eso bueno yo me quiero permitir también agradecer estar en este espacio poder también escuchar la opinión de ustedes y ahí me permiten por favor ustedes son quienes tienen la capacidad de agencia de poner las temáticas en la agenda pública es importante el trabajo con la población mayor y que hayan más políticas públicas pero eso no lo podemos hacer nosotros como funcionarios necesariamente tienen que venir también desde ustedes desde las comunidades diversas desde las personas mayores y yo los invito a ser visibles a vos porque ustedes tienen vos, voto y veto ya así que por favor úsenlo muchas gracias 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 ahí con Carolina ahí están nuestros contactos y muy buena tarde para todas y todos gracias bien cortito nosotros aquí la agrupación encargó que le hiciera entrega a ustedes por venir acá acompañarnos un presente Fernanda Máximo esperemos que los tengamos en otra ocasión por acá para contarnos de algún otro tema que les vaya muy bien que les vaya muy bien el éxito todos todos no 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 no